Hola, muy buenos días, quiero invitarlos a todos a estas jornadas cooperativas que vamos a tener en Santa Marta, donde vamos a estar participando de este tema tan importante que es el compromiso con la comunidad para Corno Norte. La Cooperativa Agropecuaria de Norte de Santander es un placer participar en esta jornada, sobre todo para mostrar nuestro modelo de inclusión, un modelo de encadenamiento productivo, donde el pequeño productor permite hoy participar de la producción, comercialización y esos excedentes que causa esta comercialización son revertidos en el bienestar y desarrollo de toda nuestra base social, que es el compromiso nuestro. Hoy puedo grabar a ustedes La Sombrilla, el centro de acopio más grande de Norte de Santander.